Música Queridísimos hermanos y hermanas, hagamos resonar la palabra del Señor en nuestros corazones Hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Queridos hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria Os dé el espíritu de la sabiduría y de la revelación para conocerlo E ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados Permitámosle a nuestro buen Dios que nosotros entendamos a través del Espíritu Santo Y con el don de la sabiduría que es ofrecido por el Espíritu Que la esperanza a la que hemos sido llamados es la esperanza de la gloria en el reino de los cielos Que nada nos perturbe en este domingo de la ascensión El Señor nos muestra el camino hacia el Padre y es el reino de los cielos Pidámosle a nuestro Señor que en esta santa celebración eucarística Podamos entender que nuestro destino final es el reino de los cielos Pidamos por todas las intenciones por las que ustedes están orando en esta santa eucaristía Por el eterno descanso de todos aquellos que partieron a la eternidad Agripina Beltrán de Forero José Octavio Forero Penagos Blanca Inés Forero Beltrán Marta Esperanza Forero Beltrán Ofelia Calderón Pérez Norberto Calderón María Lida Perafán Elvia Rojas Duitama Domingo Flores Flores Susana Lara Vargas Difuntos de la familia Arevalo Olaya Y Elizabeth Garayocampo En su primer mes de haber partido a la eternidad Para que todas las almas de los fieles difuntos descansen en paz También oramos por todas las benditas almas Especialmente las más necesitadas Intenciones de los hermanos Bermúdez Figueroa Y oremos en gratitud a nuestro Dios Por la vida, la salud y el bienestar De Jorge Borges Prada y su familia Gildardo Orozco Julio Palacios Rosa Arevalo Yersaín Mendoza Por el viaje de María Isabel Ramírez Pompeyo Por Nery Ibarra A la Santísima Trinidad Y a la Virgen María en acción de gracias Por la vida de Catalina Parra Bernal Y Valentina Manrique Parra Por Carlos Rodríguez Judy Alejandra Maya Rodríguez Blanca Kenorán Angeline Pantoja Delgado Susana Rodríguez Rosero Zeneida Gómez Riascos Juan David Arce Medina Por el nacimiento de Ángel Gabriel Quintero Montenegro Luis Ángel Forero Cante Y Laura Valentina Neme Cante Bendícelo Señor Derrama tu bendición sobre todos ellos Y damos infinitas gracias a Dios Y un saludo muy especial por el aniversario matrimonial De Luis Antonio y María Inés Martínez Que Dios los bendiga en su aniversario matrimonial Y también en gratitud a nuestro buen Dios Por el cumpleaños de Nubia Esperanza Parrado Cárdenas Y Jenis González Arroyo Feliz cumpleaños Un abrazo de parte del Señor Y la Virgencita Y desde aquí desde nuestro santuario Con cariño y con amor Abrazamos a todos los que cumplen años en este día Que Dios les bendiga grandemente Y ahora familia querida Con amor y con cariño Iniciemos esta Santa Eucaristía Que hoy preside nuestro querido hermano El Padre Jesús Hernán Junto conmigo el Padre Álex Iniciemos la Santa Eucaristía Ven gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Ven gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga a la casa de Israel Eterna es su misericordia Diga a la casa de Aarón Eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor Eterna es su misericordia Ven gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna es su misericordia Ven gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna es su misericordia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor Nacido de la Virgen María El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con vosotros Canten a Dios Reinos de la Tierra En esta solemnidad de la Ascensión del Señor Pidamos perdón por nuestros pecados Y no dejemos de orar por las almas Por nuestros seres queridos que han muerto Por los enfermos Los que son atormentados por el mal Los que necesitan provisión Y los que dan gracias a Dios Y pidamos le perdón al Señor Con un corazón humilde Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Contra ti solo he pecado Pero quiero pedirte compasión Reconozco Reconozco que he faltado Pero creo en tu redención Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te adoramos Te adoramos Gracias Señor Dios rey celestial Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos O Dios cuyo Hijo ascendió hoy a los cielos En presencia de los apóstoles Te pedimos nos concedas Que Él De acuerdo con su promesa Permanezca siempre con nosotros En la tierra Y nos permita vivir con Él En el cielo Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con alegría La palabra de Dios Lectura del libro De los hechos de los apóstoles En mi primer libro Querido Teófilo Escribí de todo lo que Jesús Fue haciendo y enseñando Hasta el día En que dio instrucciones A los apóstoles Que había escogido Movido por el Espíritu Santo Y ascendió al cielo Se les presentó Después de su pasión Dándoles numerosas pruebas De que estaba vivo Y apareciéndoseles Durante cuarenta días Les habló Del reino de Dios Una vez que comían juntos Le recomendó No os alejéis de Jerusalén Aguardad que se cumpla La promesa de mi Padre De la que yo os he hablado Juan bautizó con agua Dentro de pocos días Vosotros seréis bautizados Con Espíritu Santo Ellos lo rodearon Preguntándole Señor ¿Es ahora cuando vas a restaurar El reino de Israel? Jesús contestó No os toca a vosotros Conocer los tiempos Y las fechas Que el Padre ha establecido Con su autoridad Cuando el Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Recibiréis fuerza Para ser mis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaría Y hasta los confines del mundo Dicho esto Lo vieron levantarse Hasta que una nube Se lo quitó de la vista Mientras miraban Fijos al cielo Viéndole irse Se les presentaron Dos hombres Vestidos de blanco Que les dijeron Galileos ¿Qué hacéis ahí plantados Mirando al cielo? El mismo Jesús Que os ha dejado Para subirle al cielo Volverá Como lo has visto Marcharse Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios asciende Entre aclamaciones El Señor Al son de trompetas Dios asciende Entre aclamaciones El Señor Al son de trompetas Pueblos todos Batid palmas Aclamad a Dios Con gritos de júbilo Porque el Señor Es sublime Y terrible Emperador De toda la tierra Dios asciende Entre aclamaciones El Señor Al son de trompetas Dios asciende Entre aclamaciones El Señor Al son de trompetas Tocad para Dios Tocad Tocad para vuestro Rey Tocad El Señor asciende Entre aclamaciones El Señor Al son de trompetas Porque Dios Es el Rey Del mundo Tocad con maestría Dios reina Sobre todas Las naciones Dios se sienta En su trono Sagrado Dios asciende Entre aclamaciones El Señor Al son de trompetas Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Os dé espíritu De sabiduría Y revelación Para conocerlo Ilumine los ojos De vuestro corazón Para que comprendáis Cuál es la esperanza A la que os llama Cuál la riqueza De gloria Que da en herencia A los santos Y cuál la extraordinaria Grandeza de su poder Para nosotros Los que creemos Según la eficacia De su fuerza De su derecha En el cielo Por encima de todo Principado Potestad Fuerza y dominación Y por encima De todo Nombre conocido No sólo de este mundo Sino en el futuro Y todo lo puso Bajo sus pies Y lo dio a la Iglesia Como cabeza Sobre todo Ella es su cuerpo Plenitud Del que lo acaba Todo en todos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya! 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 Tu palabra Lámpara es a mis pies Tu palabra Luz en mi sendero ¡Aleluya! 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea Al monte que Jesús les había indicado Al verlo ellos se postraron pero algunos vacilaban Acercándose a ellos Jesús les dijo Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra Id y haced discípulos de todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas Día de hoy han pasado 40 días Al cuarentaavo día Dios nuestro Señor Jesucristo Que resucitó de entre los muertos Se va y vuelve a la casa de nuestro Padre Celestial Pienso yo hay muchas cosas en las lecturas de hoy en el Evangelio Que son muy profundas y que tomaría muchísimo tiempo en reflexionarlas Una de las cosas que cuando estaba leyendo el Evangelio de hoy Me causa un poquito como de tristeza y me imagino yo Que al Señor también y también a los discípulos Empieza el Evangelio de hoy diciendo Escuchen esto Dijo el Señor que cuando fueron allá a buscarlo Cuando estaban allá en el monte Solo habían 11 discípulos Solo 11 Ya no había uno Ya se había perdido uno Ya se había quedado uno por fuera Que duro esto verdad Que el Señor escogió a 12 de sus discípulos Pero al final de que va a partir hacia el cielo Ya uno no estaba Aquel que lo engañó Aquel que lo traicionó Pero para que ustedes vean la grandeza de este día Que la obra de Dios nunca la para absolutamente nadie No la para nadie Hoy que el Señor se despide de los discípulos Y que vuelve al cielo Les hace un mandato grande Les dicen Vayan ustedes con el poder del Espíritu Santo Y bauticen a todas las gentes del mundo entero Vayan por todas partes Bauticenlos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñenles todo lo que yo les he enseñado Nadie para la obra de Dios El Señor nos escoge El Señor nos llama para hacer una obra Y todo depende de nosotros Si nosotros le respondemos O no le respondemos Si nosotros le decimos que no Nos toca ir Los poquitos que quedemos Hoy llegaron solamente 11 Y Jesús había escogido 12 Pero no paró la obra Vayan y ustedes Ustedes sigan adelante El Señor Hoy nos hace un llamado Grande A todos nosotros El Señor ha vuelto Al Padre Pero ha dejado un encargo De que vayamos a evangelizar En su nombre Y eso es lo que hacemos nosotros Miren lo lindo que es Estas transmisiones Que estamos haciendo Porque podemos llegarle al corazón A tantas personas Por tantos lugares Seguimos cumpliendo el mandato del Señor Seguimos llevando el mensaje De Cristo Y lo enseñamos Con toda nuestra alma Y con todo nuestro corazón Y miren lo lindo Que dice el Señor Al final del evangelio De este día Y sepan Que aunque yo vuelvo A mi Padre Voy a estar con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Que significa esto Que aunque la presencia De Jesús No esté aquí Que yo lo pueda tocar O que lo pueda abrazar Como lo hicieron los apóstoles Tenemos una presencia Maravillosa Y es la presencia De que el Señor Está conmigo En su espíritu Me acompaña Y me fortalece Para yo llevar El mensaje del Señor A toda la creación A todas las gentes A todos los pueblos Y que lindo cumplir El mensaje del Señor No me puedo quedar por fuera Hoy Quisiera invitarlos A todos ustedes Cada uno de ustedes Que están ahí En sus casitas Ahí que están viendo En este momento La misa Ustedes han sido Escogidos por Dios Todos hemos sido Escogidos por Dios Por el hecho De que tú estás ahí Ya Dios te escogió Y tú puedes tomar La decisión De hacer Lo que el Señor Te manda O no O de pronto irte Y tal vez Seguir tu propio camino Y cuando eso pasa Podemos perder El norte Que hoy el Señor Nos está mostrando Cuando el Señor Sube al cielo Le está diciendo A los apóstoles Ustedes Van para ese camino Yo soy el camino Y cuando lo ven Subir al cielo Los apóstoles Entendieron Que nuestro futuro Definitivo No es la tierra Al mirar hacia el cielo Están diciendo Nuestra patria Es allá arriba Y ese es el lugar A donde todos nosotros Somos llamados Que no nos perdamos En este mundo Que las cosas De este mundo A veces son muy atractivas Muy atrayentes Y muchos de nosotros Podemos perder el camino Judas Teniendo a Dios En frente de él Ya hoy no está Ya solo están once Y escucharon a Jesús Hablar Y lo escucharon predicar Y lo vio hacer milagros Y Judas recibió El don de hacer Los milagros de Cristo Ustedes recordarán En el evangelio Dice Vayan los doce Y se fueron los doce Y predicaron Y curaron Y sanaron Y Judas recibió el don Pero nunca quiso Seguir el camino Que lo llevaba Jesús Hoy En este día De la ascensión Yo le pido a Dios Con todas las fuerzas De mi alma Que yo que he sido llamado Y tú Que has sido llamado Llamada A llevar el mensaje De Cristo No te vayas A ir por otro camino Mira hacia el cielo Porque es donde Los apóstoles Estaban mirando Aquel que iba Subiendo al cielo Es allá A donde todos Vamos a ir Que Dios me los bendiga Y hoy Quiero iniciar Este momentico Que invito A mi hermano El Padre Chucho Con una pregunta Padrecito Chucho ¿Por qué celebramos Hoy la ascensión Del Señor? ¿Qué es la importancia De esta fiesta Mi hermano? Gracias Padre Ales Creo que el Padre Ales Ya nos ha dado Una respuesta Muy bella A esta pregunta Y yo también Le preguntaría Al Padre Ales ¿Qué es un parroquiano? Y a ustedes Les diría ¿Qué es un parroquiano? ¿Qué significa ser Parroquiano? Si hermanos Eso es parroquiano Parroquiano Es estar En el exilio Es como si Somos colombianos Y de pronto Estamos en una tierra Distinta A la nuestra Tenemos que irnos De Colombia Bueno ahora hay muchos Que se están yendo De Colombia Tristemente O muchos Que se van de Venezuela O muchos Que se van de Nicaragua O de otros países Salen de su tierra Porque tienen miedo Y tienen que ir A un lugar Que no les pertenece Pues Ahora que Que vengo De México Cuando uno llega Los mexicanos Me preguntaban Que lindo Allí en México En el salto En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Padre Chucho Que son las arepas Porque no conocemos Las arepas Y a mi me sirvieron Un chile Relleno Con Con ají Y ellos decían Y que es ají Y yo Ají Ají Chile Ah Chile Pues es el mismo picante Por eso se picó Cuando uno está En el exilio Hay cosas Que uno extraña Porque no son Nuestras No son No son De uno Gracias por la Biblia Padre En Hechos de los Apóstoles Que es parroquiano Padre Alex Estar En un lugar Que no es el nuestro Y como no es mi lugar Si yo estuviera Vuelvo al ejemplo Yo no sé Que es una arepa Rellena De queso Y carne Porque Pues yo lo que como Es tortillas O papuzas En El Salvador Entonces Lo mismo Eso es parroquiano Es estar En un lugar Que no Es el nuestro Por eso La carta A los Efesios Nos dice Que bendito sea Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido Con toda clase De bienes Terrenales Espirituales Espirituales Y celestiales Y cuando al Señor Le preguntan Se acuerda Padre Que una mujer Se casó Con siete hermanos Y al final De cual De ellos Será la esposa Alguien diría Bueno Lo bueno De esa mujer Es que solo Tuvo Una suegra Pero al final Ella de quien Será Y que le respondió Jesús Que al final Todos serán Como Ángeles Porque el Señor Nos tiene una promesa Espiritual Y celestial Y porque al final Vamos a ser Como ángeles Y por eso Nos dice San Pablo Que miremos Los bienes De allá Arriba Y no los de la tierra Porque este No es nuestro lugar Porque toda esta tierra Será transformada Porque nuestros cuerpos Frágiles Inhumados O cremados Un día Serán transformados Pero muy hermoso Como el Padre Alex Hoy ha explicado Por qué es tan importante Esta fiesta Porque el Señor Nos está mostrando El camino Y el camino Es al Padre Y fíjense Que el Señor Cuando dio gracias Donde no había nada Que comer El Señor dijo Gracias Padre Cuando Lázaro muere El Señor nuevamente Volve a decir Gracias Padre Donde no hay nada Que comer Donde no hay provisión El Señor da gracias Y llega la provisión Y donde no hay nada Que hacer Porque la muerte Es la última palabra Y ya huele mal Jesús dice Gracias Padre Señor Del cielo Y de la tierra Y hoy Recuerden Y cuando da gracias Y dice Padre Tú eres el Señor Del cielo Y de la tierra El Padre Creador Cuando tú le das gracias A Dios Padre San Pablo lo dirá Todo lo que digas De palabra De obra Dilo siempre Dando gracias Y la gloria Del Señor Caerá sobre tu vida Es decir Que si tú no tienes Nada que comer Y tú dices Padre Te doy gracias Te va a llegar La provisión Y te va a sobrar Y cuando tú No tengas nada Que hacer Donde tu hogar Está destruido Donde hay olor A muerte Y tú dices Gracias Padre Señor Del cielo Y de la tierra Lo que estaba muerto Va a vivir Pero por qué Les digo esto Padre Alex Porque hoy Jesús dice Se me ha dado Pleno poder En el cielo Y en la tierra Jesús está mostrando El poder Que tiene el Padre Que Él es el Señor Del cielo Y de la tierra Y el Espíritu Santo Nos va a mostrar El poder Que tiene El Señor Él es Ahora Mire lo que dice Se me ha dado Pleno poder En el cielo Y en la tierra Al verlo Que lindo Porque Este evangelio Es muy bello Porque se pone En una cita En el monte Allí Jesús Los va a mostrar Que no ha terminado Que aquí no termina Que la muerte No es la última palabra Y que Él va al Padre Y ese es nuestro camino Y fíjese Que lo citó En la montaña Y aquí Padre Alex Nos podríamos quedar Haciendo una reflexión Muy bella De lo que ha sido La montaña Y por qué Jesús lo cita En la montaña Porque la montaña Es el lugar Y ha sido el lugar De la promesa Del encuentro Con Dios Podríamos hacer aquí Una reflexión Hermosísima De todas las montañas Que han sido Encuentro Desde Abraham Isaac Jacob Moisés Y los profetas Que se encontraron Y Jesús En el monte Nos enseñó A orar En el monte Entrega las bienaventuranzas En el monte Nos muestra Que nuestro camino La transfiguración En el monte Nos muestra Que asciende Entre aclamaciones Pero Allí en la montaña Padre Alex Un detalle Llegaron todos Al verlo Ellos se postraron Está la adoración Pero algunos Seguían dudando Vacilaban un poco Algunos dudaban Otros se postraron ¿Tú dónde estás hoy? ¿Tú qué crees? Que nuestra vida Es como la de un pollito Que termina en un asadero O nuestra vida Va más allá Y como dice una canción Somos los peregrinos Que vamos es Hacia el cielo Padre Si recuerda La muerte de Esteban A mí me gusta mucho Este texto Y lo comparto En este día De la ascensión Yo se los he compartido A ustedes Muchísimas veces Y creo que ese testimonio De La muerte de Esteban Si usted la mira Padre Alex Si usted mira Como muere Esteban Dice que Cuando Oyeron Estas cosas Que era lo que oían Jesús dice Que me voy al cielo Y les conviene Que yo me vaya Pero a la vez Yo me voy Pero me quedo Porque yo voy a estar Con ustedes siempre Padre Alex Jesús vino del cielo Pero nunca Dejó a su Padre Y ahora Él vino Para mostrarnos El amor del Padre Para darnos La sanación Para darnos La liberación Para darnos La provisión Para mostrarnos Que somos Hijos amados Del Padre Pero el que vino Del Padre Nunca dejó al Padre Y el que vino A nosotros Ahora No nos deja A nosotros No nos deja A nosotros El que estuvo Con el Padre Y ha estado Eternamente con el Padre Ha venido Para estar con nosotros Y el que está Con nosotros No nos va a dejar Solos Él va al Padre Pero el vino Del Padre Para abrazarnos Y ese abrazo Y ese amor Aquí están Y tú y yo Hoy lo estamos sintiendo Y ahí está La grandeza De la ascensión El Señor Nos está mostrando Como bellamente Lo ha dicho El Padre Alex Es ese camino Que no lo podemos Olvidar Si nos olvidamos De ese camino Empezamos a pelear Y nos matamos Por las herencias Y no solo Por las herencias En vida Vivimos llenos De envidia De rabia De odio De rencor Miren hermanos Que lindo El domingo pasado Lo que reflexionábamos Felipe bajó A la ciudad De Samaría Y predicaba Allí a Cristo Que era lo que Hacía Felipe Él llevaba a Cristo Y Cristo Y Cristo Lo acompañaba Con la fuerza Del Espíritu Que era lo que Primero hacía Felipe Porque Cristo Estaba con él Predicarlo Esto lo deberíamos Hacer todos Esto lo deberíamos Hacer cada día En vez de estar Contando chismes Escuchando noticias Del odio Y de la rabia De la muerte Que sentimos Unos por otros Los creyentes Deberíamos Dedicarnos Hablar de Cristo A mostrar a Cristo Sabiendo que Ya no soy yo Es Cristo Quien vive en mí Él me acompaña Hubo algo Tan bello Padre Ales En México Fue tan hermoso Ese encuentro Que sanación Que liberación Que provisión Del cielo Los que estaban allí Miles de personas Miles de personas En el salto En esta comunidad Vieron ese poder De Dios Y una mujer Gritó al final Ya cuando yo Regresaba a Colombia Me dijo Yo vine a ver Al Padre Chucho Y no lo vi Pues no lo vi Pues no lo vi Porque yo vi A Cristo Y yo dije Dios mío Me hizo llorar Ella me hizo llorar Me hizo llorar Porque ella dijo Yo vi a Cristo Yo vine a ver A un Padre Chucho Y me encontré Fue Mis ojos Vieron Fue A Cristo Porque vi a Cristo Amando A los que sufren Abrazando A los que necesitan Del cielo Eso Tan lindo Que vio aquella Mujer Eso es Lo que hoy Nos invita Y porque lo tenemos Que celebrar Quisiera Algo que usted Acaba de decir Que me toca mucho El corazón Y es que usted dice Jesús vino del cielo Y nunca dejó Al Padre Lindo Jesús vuelve Al Padre Y nunca nos deja A nosotros Eso me parece Hermosísimo Que pienso que esta es Una de las frases Más lindas que yo he escuchado Y quiero decirle algo Con eso que usted dice De una vez El Señor me hizo acordar De la palabra Cuando el dijo Yo me voy al Padre Que es lo que pasa hoy Y el Señor dice Yo me voy al Padre Para que ahora Ustedes Nunca han pedido Nada en mi nombre Y ahora yo vuelvo Al Padre Para que todo Lo que ustedes Le pidan al Padre En mi nombre Yo se los voy a dar Y se los voy a conceder Amén Padre El Espíritu Santo Ahora Padre Álex Y deme su bendición Voy con la bendición De mi Obispo Pero El otro Viernes El otro sábado Vamos a estar En una noche De vigilia Desde las 6 Iniciamos un encuentro De 6 a 6 De la mañana Estaré en Guadalajara Estaré en el Pentecostés En Guadalajara Predicando Y estaremos Toda una noche En adoración Con uno De lo que les digo Si nosotros Si Cristo Está con nosotros Felipe llevaba Predicaba la palabra Y sabe que pasa Cuando predicamos La palabra Que los enfermos Se sanan Y saben que pasa Cuando predicamos La palabra Que el demonio Se va Porque donde Está el Espíritu Santo De Dios El Espíritu del mal Se tiene que ir Se va Se va Se va Y donde Hermanos Predicamos La palabra Dice que San María Se llenó Toda la ciudad Se llenó Guadalajara Y toda la iglesia El próximo domingo Pentecostés Se va A llenar De alegría Amén Uno de los frutos Del Espíritu Santo No me adelanto No me adelanto Porque el próximo domingo Los entregaremos Padre Ales Pero ¿Por qué? Padre Ales Qué linda su pregunta Y recordemos Parroquiano Tú estás Pero estás En un lugar Que no es el tuyo Tú vas Para un camino De gloria De bendición Y de poder Tú caminas Hacia allí Y porque Llevas ese poder Y Cristo Está en ti Por eso Tú haces Las obras De Cristo Y por donde Tú pasas Va el poder De Dios Miren lo que Decía Esteban Cuando Oyeron estas cosas Se enfurecieron Y rechinaron Los dientes Contra Esteban Hay gente Lo vemos hoy Hay gente Que a veces Se arrodilla Pero a mí me sorprende Padre Ales Este texto Porque Me sorprende Porque muchos Llegaron al sitio De la cita Con Jesús Al monte Pero al verlo Se postraron Pero algunos Dudaron Y acercándose A ellos Jesús Les dijo Ey Ey De manera especial A los que están dudando Se me ha dado Pleno poder En el cielo Y en la tierra Id Ahora Id Id Y cumplid Esta misión Y al final Dice Y sabed Que yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Que hace Esteban Esteban va predicando La palabra Y nadie la quiere Pero el Lleno del Espíritu Santo Miró al cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús De pie A la derecha De Dios Que hermoso es esto En donde está la tradición Esto se los he repetido Varias veces Pero en Que nos dice La tradición De cuando Jesús Subió al cielo Se sentó A la derecha De Dios Se sentó A la derecha De Dios Padre Se sentó Porque el tiene Una silla El Rey Si Y vamos a estar Sentados En su trono Pero que dice Aquí la palabra Que lo vio De pie A la derecha De Dios Padre Porque lo vio De pie A mi esto Me llena de alegría Hermanos Y quiero repetírselos Otra vez Yo ya en la fiesta De la ascensión Que el Señor Subió al cielo Y el se sentó A la derecha Del Padre Y que el nos envió Al Espíritu Y así como Jesús Nos mostró Al Padre El Espíritu Nos muestra Al Hijo Pero Pero hay algo lindo Dice que Esteban Repite lo mismo Padre Alex Lea esto A ver si Y ustedes Lo reciben Miren Veo los cielos Abiertos Y al Hijo Del Hombre A la derecha De Dios Pero ellos Se taparon Los oídos Y dando Fuertes gritos Se lanzaron Todos contra Él Lo sacaron De la ciudad Lo apedrearon Los que hacían De testigos Contra Él Dejaron sus ropas Al cuidado De un joven Llamado Saulo Mientras Lo apedreaban Esteban Oró diciendo Señor Jesús Recibe Mi Espíritu Luego se puso De rodillas Y gritó Con voz potente Señor No le tomes En cuenta Este pecado Que hermoso Esteban Entendió Para donde iba Y como Él entendió Para donde iba Porque Jesús Mostró Esa gloria Y hacia donde iba Esteban No escuchó No sintió Las piedras Todo lo contrario Esteban Se arrodilló Pidió Perdón Por ellos Repitió Las mismas Palabras El salmo Que repitió Jesús en la cruz En tus manos Encomiendo Mi Espíritu Porque tú El Dios Leal Nos librarás Y cuando tú Vives tu vida Caminando Y mirando Hacia el cielo Vas a ver El cielo Y vas a ver La gloria De Dios Pero sabes Que Vas a ver Como Jesús Se levanta De su trono Y cuando Dios Se levanta Huye el mal Jesús Parece Que no se queda Sentado Cuando hay Creyentes En él Que cumplen Su misión Cuando hay Creyentes En él Que saben Para donde van Cuando hay Creyentes En él Que no escuchan Los gritos Y no escuchan A Satanás A Satanás No se le escucha David No escuchó A Goliat David No lo escuchó David Le dijo Si usted Viene con Espada Y jabalín A mí no me interesa Yo vengo Con el Señor De los ejércitos Y tú Ya estás Derrotado Amén Hermanos Que grande Es esta fiesta Gracias Señor Por citarnos Hoy Porque tú Nos vuelves A citar En el monte Para contemplar Esa gloria Gracias Señor Porque nos citas En este día Para ver Que nuestro camino Somos parroquianos Que este no es Nuestro lugar Por eso Padre Alex Ahora me da risa Por eso Para los que En las redes Porque en las redes Calumnian Y dicen El padre Chucho Está haciendo Una iglesia Y una casa Para él No Yo no estoy haciendo La restauración Del santuario No es Para mí Yo dentro De unos años Por aquí Ya no estaré Y espero Estarlos Abrazando Porque eso Si no dejaré De abrazarlos Y a mis enemigos También Pero abrazarlos Desde el cielo Y eso Si que se cuiden Mis enemigos Porque los voy A abrazar Con mucha fuerza Y le voy a decir Al Señor Señor Transforma Y dale duro A este corazón De piedra Para que no tiren Piedras Sino más bien Que les tiren piedras Y puedan ver El cielo abierto Como Esteban Vio el cielo abierto Y Jesús De pie Porque Jesús Se va a poner De pie En el cielo Cuando nosotros Sabemos Que no tenemos Espíritu de cobardía Ni de miedo Sino espíritu De poder Y de fuerza Amén Yo termino Y le pido A la Virgencita De Guadalupe Y le agradezco Padre Ale Le tengo que contar Las experiencias Más bellas Los milagros Lo hermoso Lo hermoso Que fue Ustedes Lo van a poder Ver Allí En esta Hermosa Comunidad En Hidalgo Al Señor Obispo Le agradezco Al Padre Chuy Mi hermano Gracias A todas las personas Que con cariño Alejandro Luis Todos los que nos recibieron Con tanto amor Pero les quiero decir algo Me preparo ahora Me voy preparado Para Guadalajara Esta semana Viajo A Guadalajara Y quiero viajar Con esta fuerza Que me da el Señor Vamos listos Con la fuerza Del Espíritu Santo De Dios Necesitamos Hoy Más que nunca Lo que el Papa Francisco Nos ha dicho Y que en este Pentecostés Lo podamos vivir Nosotros Nosotros No tenemos Espíritu De cobardía Y de miedo Y me encomiendo A la Virgen De Guadalupe Y se los encomiendo A todos ustedes Y hago resonar Otra vez Las palabras De la Virgencita De Guadalupe A San Juan Diego El más pequeño Y la más pequeña De mis hijos De mis hijas No llores más Y cuando una mamá dice No llore más Es porque la mamá Sabe que va a amamantar Es porque la mamá Sabe que trae Poder Y gracia Es porque la mamá Sabe que ella Va a calmar El llanto del hijo Porque ella sabe Cómo se calma Ese llanto San Juan Diego Se le fue un día Por otro lado Y ya le dijo Y por qué vas Por otro lado Por otro camino Y no por el que te dije Señora Porque mi tío Bernardino Está enfermo Y no pude Tu tío Bernardino Ya está sano El cielo Ya lo sanó A tu familia Dios la va a sanar Por intercesión De la Virgen La Virgen Va a traer Sanación Para tu familia Cuando tú te encargas De cumplir Lo que ella dice En las bodas De Caná Los que le obedecieron A María Escucharon a Jesús Y los que escucharon A Jesús Vieron los milagros De Jesús Ahora repito Esas palabras De la Virgen Que me preparo Para irme nuevamente A mi país Yo soy colombiano Pero de alma Mexicano Porque allí está Mi mamá Y me encontré Algo muy lindo Padre Ales Cuántas veces He estado yo Arrodillado Delante de la Virgencita De Guadalupe Y no me ha dado cuenta De un detalle Me pasó Que estaba llevando Yo unas tilmas Para las familias Que me piden En Estados Unidos Y aquí en el santuario Y cuando iba pasando Con las tilmas Y estuve allí Delante de ella Y en la bóveda Colocando las tilmas Y sentí que me dijo Lee bien Lee bien Yo la estaba mirando Padre Ales Usted puede creer Lee bien Y yo agaché La mirada Los que han estado Allí en México Lean bien Lo que dice Porque yo me quedaba Solo con esto No te angustie Cosa alguna No estás por ventura En mi regazo Que más has de menester No te inquiete Cosa alguna Me faltaba Una palabrita No te dé Pena No nada Te dé Pena No te dé Vergüenza No te avergüences Y a mí Me salían lágrimas No te avergüences Está escrito allí En el Tepeyac La madrecita del cielo Te dice No te avergüences Yo sé Y mi hijo sabe Que el infierno Te trajo Tristeza Y pecado El demonio Te hace Un hombre Con vergüenza Y la virgen Te hace un hombre Sin vergüenza Y te hace Una mujer Sin vergüenza La virgen Allí Te dice Te dejo Sin vergüenza Te dejo Sin vergüenza Ya no tienes Vergüenza Porque el pecado Te trae vergüenza Pero yo soy La madre De misericordia Porque mi hijo Trajo Misericordia Y se fue Al cielo Abrazar Al padre Subió al cielo Con unas llagas Y ahora el padre Abraza al hijo Con las llagas Y si yo quiero Abrazar Al padre Pues en las llagas De Cristo Y en su misericordia Lo abrazo Hoy Hermanos El que vino Vino sin llagas Pero trajo Mucha misericordia Y nos dejó Sin vergüenza Porque el pecado Nos había destruido Pero el con su gracia Nos justificó Y fue al cielo Para que el padre Nos abrazara Aun con las llagas Que había dejado Las heridas Que había dejado El infierno Gracias Dios Gracias Madrecita Del cielo Nos encomendamos A ti De manera especial Tú que fuiste Llevada Al cielo No podía quedarse Aquí la madre Sin ser llevada Al lugar Al que llegó Oh Cristo Su hijo Amado Y a donde Llegaremos Nosotros Creéis en Dios Padre Creador del cielo Y de la tierra Creéis en Jesucristo Hijo único De Dios Que nació De la Virgen María Murió Fue sepultado Resucitó Ascendió Ascendió Al cielo Está sentado A la derecha Del padre Y desde allá De venir a juzgar A vivos y muertos Creéis en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Digamos con alegría Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nos alegramos De profesar En Cristo Nuestro Señor Amén Hermanos Oremos por nuestra iglesia Santa y Católica Por quienes gobiernan El mundo Oremos por todas Las parroquias Por todos los que somos Parroquianos Para que Sepamos Que no estamos Solos en este exilio El pueblo Estuvo exiliado El pueblo de Dios Fue sometido Por Egipto Por los asilos Persas Griegos Romanos Nosotros también Pero nunca Estuvieron Solos Y nosotros Hoy más que nunca Tenemos al Señor Con pleno poder En el cielo Y en la tierra Recibamos Recibamos esa gracia Luchemos Como creyentes Y el cielo Se va a rasgar Para que lo veamos Al que ascendió Que le gusta Ponerse de pie Cuando ve a sus hijos Como luchan Como él Con la gracia Cuando Dios Se levanta Huye El mal Huye Se aleja Pídanle al Señor Lo que quieran Como bellamente Nos lo dijo El Padre Álex Pidan Porque ahora Podemos pedir Tenemos un defensor En el cielo Abuelita Mamás En este mes Hablen de Cristo Si ustedes Hablan de mí Ante los hombres Si ustedes Me rebelan Ante los hombres Si ustedes Me defienden Ante los hombres ¿Quién es hoy Defensor de Cristo? Yo los defenderé Ante mi Padre Yo hablaré De ustedes Ante mi Padre Cuando tú Hablas de Cristo Cristo está hablando Al Padre de ti Pídele a Dios Lo que quieras Pero no pares De hablar de él Y todo lo que tú pidas Lo recibes Por Cristo Nuestro Señor Amén 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 Quiero agradecerles A todos Su ofrenda Su entrega A los que dejan En las manos Del Padre Álex En mis manos Todo es Para el santuario Y voy a dar Los nombres Y damos los nombres También en México Gracias a quienes Entregaron Esta ofrenda Para nuestro santuario Gracias A esta hermosa Comunidad De Nuestra Señora De Guadalupe El Señor Les bendiga Por esta ofrenda Dios perdone Sus pecados Y lleguen Abundantes bendiciones A sus familias Amén De lo que da tu corazón Se alimenta el mundo hoy De lo que llevas dentro Nace un nuevo sol De lo que puedes entregar Se sacia el hambre De un hermano Del calor de tu interior Se alivia el frío En un abrazo Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar También es amar Dios por cien te pagará Cada gota de amor Cada gota de amor Con el que das Está él con nosotros De su lado Nada nos faltará Dar Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar También es amar Dios por cien te pagará Cada gota de amor Con el que das Dar Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Y este vino Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y que ahora te presentamos Para que lo conviertas En el pan Y en la bebida De salvación Bendito sea Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oh Dios cuyo unigénito Nuestro pontífice Siempre vive Y está a tu derecha Para interceder por nosotros Concédenos Acercarnos con confianza Al trono de su gracia A fin de alcanzar Por estas ofrendas Por estas ofrendas Que tus hijos dejan En el altar Tu misericordia Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien después De su resurrección Se apareció visiblemente A todos sus discípulos Y ante sus ojos Subió al cielo Para hacernos partícipes De su divinidad Por eso con los ángeles Y arcángeles Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria Hosana 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 Bendito es el que viene En el nombre Del Señor Hosana 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 Santo eres en verdad Señor fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor Mío Dios Te alabo Y te bendigo Te glorifico Y te doy gracias Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor Te alabo Y te bendigo Es dignos de servirte De servirte en tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En este domingo Día en que Cristo Ha ascendido a los cielos En presencia De sus discípulos Oramos por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que han partido Con la esperanza De la resurrección Por todos los que oramos En esta Santa Eucaristía Admítelo Señor A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros De todos los que siguen Esta transmisión Esta Eucaristía Desde tantos lugares Del mundo Bendícelo Señor Y por todas las intenciones Que hemos ofrecido En esta Santa Eucaristía Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Hermanos La paz del Señor Este siempre con vosotros Daos fraternalmente El abrazo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y danos la paz Hermanos Aquí está Cristo El Hijo de Dios vivo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Señor Soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para así Gustad y ved Que bueno es Dios dichoso Quien se acoge a él Comunión espiritual Te pido Señor En esta solemnidad De la ascensión Por todos los que Nos acompañan En esta celebración Llénalos De tu gloria Y tu poder La comunión La comunión que haré Con tu cuerpo Y con tu sangre No sean para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu bondad Me sirvan para defensa De mi alma Y de mi cuerpo Y sea siempre para mí Para mis hermanos El alimento Que nos sana El alimento Que nos salva El alimento Que nos libera El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestras almas Para la vida Eterna El alimento Vamos a darle gracias Con esta alabanza Al Señor Por todos los regalos Que Él nos da Todos los regalos Que me da mi Dios Nadie me los puede quitar Repítelo conmigo Todos los regalos Que me da mi Dios Nadie me los puede quitar Nadie me los puede quitar Ahora dice esto Todos mis tesoros Me los dio mi Dios Y nadie Me los puede quitar Cántalo con nosotras Va Todos mis tesoros Me los dio mi Dios Y nadie me los puede quitar Y nadie Me los puede quitar Nadie Nadie me la va a quitar Esa paz que Dios me dio Nadie me la va a quitar Cántalo, cántalo Nadie Nadie me la va a quitar Esa paz Esa paz que Dios me dio Nadie me la va a quitar Te voy a invitar a que lleve las manos a tu corazón Y te permita recibir ese regalo del cielo La paz ¿Qué otro regalo le pides a Dios? Porque esos regalos quedan Dios Nadie nos lo puede quitar Todo lo que tengo Me lo ha dado Dios Y nadie Y nadie Me lo puede quitar Nadie Nadie me la va a quitar La alegría La alegría que Dios me dio Nadie me la va a quitar Repítelo, repítelo fuerte Nadie Nadie me la va a quitar La alegría que Dios me dio Nadie me la va a quitar Y otro regalo necesitas Lleva la mano al corazón Piensa en esos regalos que necesitas Tal vez en este tiempo necesitemos esperanza Y damos eso al cielo Porque si Dios nos regala la esperanza Nadie nos la va a quitar Todo lo que tengo Me lo ha dado Dios Y nadie Y nadie Me lo puede quitar Nadie Nadie me la va a quitar La esperanza La esperanza que Dios me dio Nadie me la va a quitar Repítelo, repítelo Nadie 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 me la va a quitar La esperanza que Dios me dio Nadie me la va a quitar Repitámoslo La paz Nadie Nadie me la va a quitar Esa paz Esa paz que Dios me dio Nadie me la va a quitar La alegría, nadie, nadie me la va a quitar La alegría que Dios me dio, nadie me la va a quitar Y la esperanza, nadie, nadie me la va a quitar La esperanza que Dios me dio, nadie me la va a quitar Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno Que concedes a nuestra condición terrena Administrar las realidades divinas Te rogamos que el afecto de nuestra devoción cristiana Tienda hacia donde ya está contigo nuestra naturaleza Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Avisos parroquiales, gracias amigos del canal TV Familia Por su apoyo, para que nuestro canal lleve el mensaje a todas las familias Gracias a todos ustedes hermanos por su generosidad Por su ayuda en la restauración de nuestro santuario Padre Alex ya estamos ya próximos a entregar y a consagrar La capilla de adoración las 24 horas para el Santísimo Que lindo, muchísimas gracias, gracias a ustedes, a todas las personas que con tanto amor Luis H. Domínguez, mi amigo Mauricio Contreras, Ángela Mortegui y su familia No paran en México, gracias, gracias mi padre Chuy, gracias Chuy es en México Chucho aquí en Colombia, Chuy gracias al Obispo, gracias a esta comunidad Su apoyo también para nuestro santuario Aquí estarán escritas sus familias Gracias de verdad y como ya les decía esta semana Estaré en Guadalajara en el Pentecostés Toda la renovación carismática de esta querida arquidiócesis En un lugar Dios mío, miles de personas estaremos allí Orando estaré con ustedes Y el Pentecostés de nuestra diócesis Aquí en la parroquia de los Agustinos Se reúne también toda la iglesia Me voy con la bendición de mi Obispo, con la bendición de ustedes Me voy Padre Álex a cumplir con esa tarea Y no dejo de darle las gracias Si mi querido Padre Y por ahí me contaron algo de un mexicano Que fue algo bien sorprendente Y como me gustaría que de pronto nos lo compartiera un momentico aquí a todos Pero antes de eso que si queríamos invitarlos Nosotros aquí en nuestro santuario El próximo sábado 27 de mayo Vamos a hacer una vigilia también para todos los que quieran venir Vamos a hacer un ratico de oración, alabanza Vamos a compartir los dones del Espíritu Santo Y vamos a terminar con la Santa Misa Dándole gracias a Dios, esperando el Espíritu Santo Sábado 27 de mayo Santuario de la Divina Misericordia Siete de la noche Todos los que quieran venir están cordialmente invitados Bueno mi padrecito cuéntenos Que es lo que pasó con este mexicano Si nos gustaría escuchar Padre Álex, fueron testimonios muy bellos Este hombre se llama Roberto Y con miles de personas interrumpió Y empezó a gritar Y fue muy lindo Cogió el micrófono y dijo Yo no sabía quién era usted Yo no lo conocía a usted Nunca lo había visto Yo estaba muriendo En una unidad de cuidados intensivos Cuando vi que entró un sacerdote Y era usted Y me cubrió Con un manto blanco que llevaba Y me dijo Que nos íbamos a encontrar los dos Me he sanado Y me puse a buscarlo ¿Quién era usted? Hasta que lo encontré Y supe que iba a venir a México Y aquí estoy conociéndolo Padre Álex Quedé sin palabras Porque yo le dije a él No, nunca fui Nunca estuve en esa unidad de cuidados intensivos Pero el amor de Cristo es tan grande Lo voy a decir un poco Puede sonar Para los niños Como le decía un niño Y entonces Pues, pues que pasó Y entonces le dije al niño Que Dios es tan bueno Que se disfrazó de un pecador Como yo Y de un indiesito como yo Para ir Fue el mismo Cristo Y nada más Se me Se me Se me Se me Se me quiera la voz Para decirle a la voz Gracias México Gracias México Gracias México Por amarme Gracias México Por tanto cariño Gracias Los amo Los amo Y no dejaré de ir Siempre que me inviten Le doy gracias a mi obispo Que me permite ir Porque allí está Mi mamita Mi mamita me recibió Padre Álex Fue tan poderoso Que hasta brilló Los truenos Todo lo que vivieron Ese viento fuerte Que casi nos Tumbaba el lugar Donde estábamos Y como brilló El arco iris Y como apareció Nuestra madre del cielo Fue sorprendente Fue muy bello Gracias hermanos Los quiero con toda mi alma No dejen de suscribirse Al canal Padre Chucho Y toquen la campanita Dígale al nieto Tóquenme la campanita Para que me lleguen Los mensajes Del Padre Chucho El Señor esté Con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Amén Recuerden que con el Padre Álex Los queremos Mucho Pero mucho es Muchísimo Podéis permanecer en paz Dios y la Virgen Los acompañan Santa María Madre de Dios Ruega por todos Ruega por nos Santa María Madre de Dios Ruega por todos Ruega por nos Virgen Reina y Madre Madre de Misericordia Es Virgen Reina y Madre Madre de Misericordia Madre de Misericordia Es